El centro poblado de San Juan de Uchubamba pertenece a la parte selva alta de Jauja. Aquí la agencia agraria Chanchamayo de la mano con las autoridades comunales están trabajando en la reforestación de sus territorios y a la fecha han producido 40.000 plantones de árboles de pino y eucalipto y 11.500 paltos para reactivar la economía de los pobladores de la zona en los viveros agroforestales de Uchubamba. Como pueden ver estamos produciendo 40.000 plantones de especies forestales, 20.000 especies de pino tacunumani y 20.000 de eucalipto urugrandis que nos va a permitir reforestar justamente todos esos espacios que han quedado prácticamente como pajonales, producto de la tala y quema constantemente de los cerros con un afán de ampliar la frontera agrícola de un prácticamente poco responsable. Entonces ya son dos temporadas que venimos trabajando con esta comunidad y estamos impulsando estos sistemas tanto de reforestación como también hacer trabajos bajo sistemas agroforestales especialmente para lo que son cultivos de café. Se vio como alternativa sustentable y rentable para impulsar la economía de la población el cultivo de paltas. Estas plantas son resistentes, propicias para el clima del centro poblado y permitirán a sus familias crear una fuente de ingreso. Realmente la Dirección Regional de Agricultura a través de la Agencia Agraria de Chanchamayo como política de gobierno regional estamos promoviendo la agricultura rentable para selva central. En todo caso, tanto como un tema de diversificación productiva para nosotros hemos identificado la palta como un cultivo rentable especialmente inclusive para que pueda ser manejado por la agricultura familiar. Es decir, que una hectárea bien llevada de paltos puede mejorar o superar el ingreso económico que podrían tener de 3 a 4 hectáreas de café. En todo caso, teniendo ya conocimiento que casi el 80% de la población la tenencia de tierra es en un promedio de 3 hectáreas o sea prácticamente enfocado a un tema de agricultura familiar para nosotros es importantísimo trabajar con el tema de la diversificación especialmente con paltos, con maracuyá, guanábana que nos permite promover esta agricultura a pequeños agricultores o a la agricultura familiar donde pueda generar mejores ingresos que con la agricultura tradicional. Asimismo, se han preparado 20.000 plantones de pino y 20.000 plantones de eucalipto, urus grandis. Ambas especies proporcionan oxígeno limpio en ambientes que los rodea. Con esta cantidad de árboles se podrán reforestar hasta 80 hectáreas de terrenos en Uchubamba. La actividad se llevará a Gawel el 6 de noviembre y contará con la presencia del equipo técnico de la agencia agraria Chanchamayo y la colaboración de toda la población quien es la principal beneficiada. Justamente el día de hoy nos encontramos acá ya inspeccionando los plantones que van a salir a campo definitivo no solamente acá en la zona de Uchubamba sino a nivel de la provincia de Chanchamayo los primeros riveros que se han impulsado tanto acá en Uchubamba como en Perené son los primeros que van a salir en las primeras semanas conmemorando ya la semana forestal de la región Junín y ya tenemos las especies listas para trasladar a campo definitivo nos va a permitir hacer nuestro trabajo tanto ambiental como económico para las familias que van a ser beneficiarias con estos plantones en este caso esto va a alcanzar aproximadamente para 20 hectáreas si fuera en macizos forestales y si trabajamos promoviendo el tema agroforestal en forma mixta con un cultivo debajo de la plantación podemos duplicar a 40 hectáreas al respecto el director de la agencia agraria Chanchamayo el ingeniero Fider Walter Rojas Vega manifestó que la comunidad ha participado activamente en diferentes acciones desde la preparación de los plantones hasta la disposición de tiempo, espacio y mano de obra para la instalación de los mismos anteriormente ya se ha forestado diversas zonas de este centro poblado las cuales han crecido de manera favorable Rojas Vega resaltó que esta no es la única actividad prevista también se han preparado 6.000 plantones en el vivero de Perené y están a la espera de que más autoridades se sumen a las labores de forestación y reforestación